Bienvenidos al banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández. Presentaremos a continuación la corrección propuesta para la opción B del examen de química de las pruebas de acceso a la universidad realizadas en la convocatoria de julio de 2015. El banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández pretende ser una herramienta que ayude a los alumnos de segundo bachillerato y ciclos formativos de grado superior a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. La resolución de las cuestiones y los problemas que aquí presentamos no es de manera alguna la única posible y en muchos casos la respuesta a cada uno de los apartados discutidos en el examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo una argumentación alternativa. La cuestión 1 de esta opción B propone que consideremos cuatro moléculas BF3, CF4, NF3 y OF2 y que a partir de las estructuras de Lewis discutamos su geometría en el apartado B si las moléculas tienen momento dipolar o no y que ordenemos tres de ellas por orden creciente de su ángulo de enlace. Antes de comenzar conviene recordar que existe un buen número de métodos que permite la determinación de las estructuras de Lewis de las distintas moléculas. El que presentaremos aquí es uno más sin que signifique que exista ninguna necesidad de seguir este método para la adecuada respuesta a la pregunta que se plantea. En primer lugar escribimos la configuración electrónica en la capa de valencia de los dos átomos que forman la molécula, es decir, el boro, 2S2, 2P1 y el flúor, 2S2, 2P5. Y nos permite calcular el número total de electrones en la capa de valencia de la molécula que serían 3 del átomo de boro más 7 electrones por cada uno de los 3 átomos de flúor. Es un total de 24 electrones o lo que es lo mismo 12 pares electrónicos. El punto tercero implica la elección del átomo central que será el átomo más electronegativo. Y el punto cuatro implica la escritura, el planteamiento de la estructura de Lewis, simplemente uniendo mediante pares enlazantes el boro con cada uno de los flúors que le rodean. Y completando cada uno de los átomos de flúor con los pares electrónicos solitarios necesarios para que se cumpla la regla de la octete. De esta forma cada uno de los átomos de flúor está rodeado de cuatro pares electrónicos, un par enlazante y tres pares solitarios. De esta forma la molécula contiene ahora un total de 12 pares electrónicos, cuatro alrededor de cada uno de los tres átomos de flúor. Paso quinto implicaría el cálculo de las cargas formales, si las hubiera. La carga formal del boro será el número de electrones que contiene como átomo libre en la capa de valencia, esto es tres, menos el número de electrones que contiene como pares solitarios, cero. Menos la mitad del número de electrones que le rodean como pares enlazantes, le rodean al boro un total de seis electrones en tres pares enlazantes. Por ello la carga formal del boro es cero. Si hacemos el mismo cálculo para el átomo de flúor tendríamos un total de siete electrones como átomo libre. Menos seis electrones que le rodean en pares solitarios, menos la mitad de los dos electrones que le rodean como pares enlazantes. Por tanto, como las cargas formales resultan ser cero, la estructura de la molécula es la que hemos presentado antes y eso nos permite plantear esta estructura como la estructura definitiva de esta molécula. Siguiendo este mismo procedimiento obtendremos la estructura de Lewis de la molécula de CF4. Para ello comenzamos escribiendo la configuración electrónica en la capa de valencia de cada uno de los dos átomos. Y obtenemos el número total de electrones en la estructura de la molécula de CF4, que serán un total de 32 o lo que es lo mismo 16 pares electrónicos. Elegimos al carbono como átomo central al ser el menos electronegativo. Recordemos que el flúor está a la derecha en la tabla periódica del carbono y por lo tanto será más electronegativo que el carbono. Y escribimos la primera estructura de Lewis, la primera propuesta que se obtendría uniendo los átomos periféricos, cada uno de los átomos de flúor, con el átomo central, el átomo de carbono, mediante pares enlazantes, que son cada uno de esos cuatro trazos que se pintan en la figura, y se completa en un total de electrones de la molécula con pares solitarios sobre los átomos periféricos, hasta completar la regla del octete, es decir, que cada átomo de flúor esté rodeado por ocho electrones. De esta forma, cada átomo de flúor está rodeado de ocho electrones, de cuatro pares electrónicos, tres solitarios y un par enlazante. Por último, calculamos las cargas formales de cada uno de los dos átomos de la molécula, que normalmente resultan ser cero, y ello nos asegura que la estructura de Lewis de la molécula de CF4 es la que se dibuja finalmente. Para obtener la estructura de la molécula de NF3, comenzamos escribiendo la configuración electrónica de nitrógeno y flúor en la capa de valencia. Calculamos el número total de electrones, que son un total de 26 electrones, equivalente a 13 pares electrónicos. Seleccionamos al nitrógeno como átomo central y unimos el átomo central con los átomos periféricos mediante pares enlazantes, que son cada uno de esos trazos que se dibujan. Añadimos como pares solitarios a los átomos de flúor los electrones suficientes para que esté rodeado de ocho electrones, es decir, ahora cada átomo de flúor está rodeado de cuatro pares, un par enlazante y tres pares solitarios. Esto es un total de 12 pares electrónicos. Como necesitamos un total de 13, añadimos el par electrónico solitario que nos falta sobre el nitrógeno. Ahora el nitrógeno está rodeado de cuatro pares electrónicos, un par solitario y tres enlazantes. Cada uno de los átomos de flúor está rodeado también de ocho electrones, de cuatro pares electrónicos, un enlazante y tres solitarios. Calculamos las cargas formales y observamos que tanto la carga formal del nitrógeno como la del flúor es nula, por lo que podemos considerar que esta es la estructura de Lewis definitiva de la molécula de NF3. Por último, la estructura de OF2 la obtenemos partiendo de la configuración electrónica en la capa de valencia de oxígeno y flúor, lo que nos permite calcular el número total de electrones, que en este caso serán 20, equivalentes a 10 pares electrónicos, el átomo menos electronegativo es el oxígeno, ya que se encuentra a la izquierda del flúor y será el átomo central, por tanto, unimos el átomo central oxígeno con los átomos periféricos flúor a través de pares enlazantes y rodeamos al flúor de tres pares solitarios a cada uno y eso hace un total de cuatro pares electrónicos rodeando a cada flúor, son ocho pares electrónicos, necesitaríamos dos más para completar los diez que necesitamos y los seleccionamos, los alojamos como pares solitarios sobre el oxígeno central. Ahora la estructura planteada tendría un total de diez pares electrónicos, cuatro rodeando a cada uno de los flúor, un par enlazante y tres pares solitarios, y al oxígeno lo rodearían dos pares solitarios y dos enlazantes. Para terminar, calculamos las cargas formales, resultando ser nulas cada una de ellas, lo que nos permite asegurar que la estructura propuesta es la estructura definitiva de la molécula de OF2. Para obtener la geometría de cada una de las moléculas anteriores, utilizaremos la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, que nos dice que los pares electrónicos que rodean al átomo central se dispondrán geométricamente de forma que minimicen la repulsión intraelectrónica y, por tanto, intentarán estar lo más separados entre sí posibles. Habrá que diferenciar entre la disposición geométrica de los pares electrónicos solitarios o enlazantes, que conseguirá una repulsión mínima, y la geometría de la molécula que vendrá dada por la posición de los átomos alrededor del átomo central. Si comenzamos con la estructura de la molécula de BF3, observamos que el boro está rodeado de tres pares enlazantes. Esos tres pares enlazantes conseguirán estar lo más separados entre sí si adoptan una disposición plana trigonal, es decir, ocupando los vértices de un triángulo equilátero con el átomo central boro en el centro del triángulo equilátero. Al carecer de pares solitarios el átomo central, esta disposición geométrica de los pares electrónicos coincide con la geometría de la molécula, de forma que los átomos de flúor ocupan los vértices del triángulo equilátero y el boro ocuparía el centro de este triángulo equilátero. En el caso de la molécula de CF4, el carbono se rodea de cuatro pares electrónicos, todos ellos enlazantes. Estos pares ocuparían los vértices de un tetraedro, por tanto, la disposición geométrica de los pares es tetraédrica, y nuevamente al carecer de pares solitarios el átomo central. Esta disposición coincide con la geometría de la molécula, por tanto, la molécula de CF4 tiene una geometría tetraédrica, en la que cada uno de los átomos de flúor ocupa un vértice del tetraedro, y el carbono ocuparía la posición central del tetraedro. Una situación ligeramente distinta la encontramos en la molécula de NF3. El nitrógeno ahora se rodea de tres pares solitarias y un par enlazante, es decir, un total de cuatro pares electrónicos. Estos cuatro pares electrónicos se dispondrán tetraédricamente para minimizar la repulsión entre ellos. Sin embargo, la geometría vendrá dada por la posición de los átomos, en una geometría de pirámide trigonal, en la que el nitrógeno ocupará la cúspide de la pirámide, y los átomos de flúor, cada uno de los vértices de la base trigonal. Por último, en la molécula de OF2, el oxígeno se rodea un total de cuatro pares electrónicos, dos solitarios y dos enlazantes. Estos cuatro pares electrónicos se dispondrán tetraédricamente en los vértices de un tetraedro, pero la geometría de la molécula nuevamente viene dada solo por la posición de los átomos, los dos átomos de flúor y el átomo de oxígeno, claramente ocupan o se disponen en una geometría angular. El apartado B nos pide que discutamos si las moléculas anteriormente estudiadas presentan momento dipolar o no. Ahora hay que tener en cuenta que la polaridad del enlace vendrá dada por la diferencia de electronegatividad entre átomos enlazados. Cuando los átomos enlazados tengan distinta electronegatividad, el enlace covalente será un enlace polar y este momento de enlace le podemos representar por un vector dirigido hacia el átomo más electronegativo del enlace. En el caso de la molécula de BF3, el flúor es más electronegativo que el boro y por tanto los enlaces boro-flúor serán polares y podemos representarles, como decía, por un vector dirigido hacia el átomo de flúor indicando que el par enlazante está siendo atraído por el flúor mucho más intensamente que por el propio boro. El momento dipolar será la suma vectorial de los momentos de enlace debido a la simetría de la molécula. Parece evidente que la suma vectorial da lugar a un valor nulo y por tanto la molécula de BF3 no presenta un aumento dipolar y la denominaremos entonces molécula apolar. En el caso de la molécula de BF4, el flúor también es más electronegativo que el carbono y los enlaces carbono-flúor son polares. Ahora los momentos de enlace están dirigidos hacia cada uno de los átomos de flúor ocupando los vértices del tetraedro. Nuevamente, debido a la simetría de la molécula, la suma vectorial de los momentos de enlace da una resultante nula indicando que la molécula de CF4 carece de un momento dipolar por tanto es una molécula apolar. En el caso de la molécula de NF3, además de los momentos de enlace de nitrógeno-flúor debido a la mayor polaridad del flúor respecto del nitrógeno, el nitrógeno central contiene un par solitario. La existencia del par solitario implica que habrá un momento de enlace especialmente intenso hacia el par solitario. Así como observamos, la suma vectorial debido a que la molécula no es polar nos dará una resultante no nula y podemos afirmar que la molécula de NF3 es una molécula polar puesto que contendrá un momento dipolar no nulo. El caso es similar para la molécula de OF2 con dos momentos de enlace oxígeno-flúor y la presencia de los dos pares solitarios podemos representar en este caso como vectores especialmente intensos, más intensos que el momento de enlace oxígeno-flúor. La suma de los momentos de enlace de los cuatro vectores hace que la suma sea no nula y por tanto la molécula sea una molécula polar nuevamente. Por último, el apartado C nos pide que ordenemos las moléculas BF3, CF4 y NF3 por orden creciente de su ángulo de enlace. Anteriormente hemos obtenido las estructuras de Lewis y hemos visto que la geometría del BF3 es una geometría planatrigonal por lo tanto los enlaces flúor-boro-flúor forman un ángulo de 120 grados como le corresponde a un triángulo equilátero. En el caso de la molécula de CF4 con una estructura tetraédrica el ángulo F-C-F será de 109,5 grados que corresponde a un tetraédro regular. Por último, para el caso del NF3 la disposición geométrica de los pares electrónicos es tetraédrica pero hay que tener en cuenta que la repulsión entre el par solitario y los pares enlazantes nitrógeno-flúor es más intensa que la repulsión entre los pares enlazantes entre sí. Eso quiere decir que el ángulo de enlace se cerrará y será ligeramente inferior a 109,5 grados. Por tanto, podemos ordenar el ángulo de enlace de estas tres moléculas observando que el ángulo más pequeño será el del NF3 este será menor que el del CF4 y el más grande será el de la molécula que tiene una geometría plana trigonal que tiene 120 grados. El problema 2 es un problema de termoquímica que nos plantea la combustión del metanol y del etanol nos pide que en primer lugar en el apartado calculemos las entalpías molares estándar a partir de las entalpías de formación que se dan como datos y nos pide además en el apartado B que calculemos la cantidad de CO2 en gramos que producirá la combustión de cada alcohol para generar una determinada cantidad de energía en forma de calor. Comenzamos expresando la reacción de combustión del metanol H3OH para dar CO2 y agua ajustamos la reacción y obtenemos la entalpía de la reacción como combinación lineal de las entalpías de formación de productos y reactivos sustituyendo los valores que serán como datos obtenemos que la entalpía de combustión de metanol es de menos 725,8 kilojulios por cada mol donde el signo negativo indica que la reacción es exotérmica haciendo haciendo este mismo tratamiento para el etanol CH3CH2OH observaríamos podemos calcular entonces la entalpía de combustión que en este caso resulta ser de menos 1365,8 kilojulios por mol de etanol que se transforma en 2 moles de CO2 y 3 moles de agua el apartado B nos pregunta acerca de la cantidad de CO2 en gramos que se producirá cuando se producirá la combustión de cada uno de los alcoholes en cantidad suficiente para liberar 1 por 10 elevado a 6 kilojulios de energía en forma de calor en el caso del metanol la entalpía de combustión sería igual a la cantidad de calor liberado partido por el número de moles que han reaccionado despejando podemos obtener el número de moles de metanol como la cantidad de calor partido por la entalpía molar teniendo en cuenta que necesitamos liberar 1 por 10 elevado a 6 kilojulios de energía en forma de calor y que la entalpía de combustión calculada en la parte anterior para el metanol es 725,8 kilojulios por mol obtenemos que será necesario quemar 1.377,8 moles de metanol para liberar 1 por 10 elevado a 6 kilojulios de energía en forma de calor teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción el número de moles de CO2 producidos es igual al número de moles de metanol que han reaccionado lo que nos permite calcular la masa de CO2 emitida como el número de moles por el peso molecular del CO2 que es 44 gramos por mol eso nos da un total de 60.623 gramos o lo que es lo mismo 60,623 kilogramos de CO2 repitiendo el mismo cálculo para el etanol obtenemos el número de moles de etanol necesarios para producir esa misma cantidad de energía teniendo en cuenta que la entalpía ahora es más grande menos 1365,8 obtenemos que necesitamos quemar un menor número de moles 732,2 sin embargo debido a la estequiometría de la reacción el número de moles de CO2 que son producidos ahora es igual a dos veces el número de moles de etanol que reaccionan por lo tanto se liberan 1464,4 moles de CO2 cuya masa será igual a 64.431 gramos o lo que es lo mismo 64,431 kilogramos la cuestión 3 se refiere a reacciones de oxidación reducción y nos pide que indiquemos razonadamente si las afirmaciones son verdaderas o falsas así que pasaremos a discutir cada una de ellas independientemente el apartado A afirma que cuando se introduce una barra de cobre en una disolución de nitrato de plata ésta se recubre de plata si planteamos la reacción que se produjese tal como está planteado en el enunciado el cobre metálico debería de oxidarse a cobre 2 más estos dos electrones serían capturados por la plata más que está en disolución proveniente del nitrato de plata para transformarse en plata metálica que recubriría la barra de cobre teniendo en cuenta los potenciales de reducción que se nos dan teniendo en cuenta que ahora el cobre sufriría una oxidación la suma total de los potenciales de oxidación y reducción es decir el potencial de la reacción en condiciones estándar nos indica que tendría un valor positivo de 0,46 voltios por tanto la reacción es espontánea ya que el delta de g de la reacción es igual a menos n por f por e donde n es el número de moles de electrones que se intercambian en este caso 2 f es la constante de Faraday y es el potencial de la reacción dado que n y f son números positivos si el potencial de la reacción es positivo el delta de g de la reacción es negativo y por tanto la reacción es espontánea debemos concluir por tanto que la afirmación es verdadera el apartado b afirma que los iones zinc 2 más reaccionan espontáneamente con los cationes plomo 2 más el zinc 2 más únicamente puede reducirse a zinc 0 mediante la captura de dos electrones y de forma similar el plomo 2 más únicamente puede reducirse a promocero capturando dos electrones por tanto ambas especies deberían de reducirse sin embargo una reacción de oxidación reducción una reacción redox implica la oxidación de una especie y la reducción de otra mientras que la oxidación de una especie libera electrones esos son los que se capturarán por la especie que se va a reducir por tanto llegamos a la conclusión de que la afirmación es falsa puesto que la reacción sería imposible el apartado c afirma que podemos guardar una disolución de cobre 2 más en un recipiente de plomo metálico puesto que no se produce ninguna reacción química para comprobar la veracidad de la afirmación calculemos cuál es el potencial de la reacción entre los iones cobre 2 más y el metal plomo la oxidación del plomo estará caracterizado por un potencial de más 0,14 es decir igual a menos el potencial de reducción del plomo ya que el plomo se oxida esos dos electrones son los que facilitan la reducción del cobre observamos que el potencial de la reacción suma de los potenciales de oxidación y reducción serían ser igual a 0,48 voltios un valor positivo que asegura que la reacción por tanto sería espontánea es decir espontáneamente los iones cobre se reducirían capturando los electrones que liberan la oxidación por tanto el plomo metálico se disolvería para dar plomo 2 más y el cobre se transformaría en cobre 0 por tanto llegamos a la conclusión de que si se produce una reacción química de forma espontánea se produciría la disolución del recipiente para dar lugar a plomo 2 más por último el apartado D afirma que entre los pares propuestos la pila que producirá la mayor fuerza electromotriz es la construida por los sistemas cindos más zinc y plata más plata es claro que el potencial de la reacción y la fuerza electromotriz de la pila será igual al potencial de oxidación del par 1 más el potencial de reducción de aquel que efectivamente se reduce el potencial de oxidación del par que se oxida es igual a menos su potencial de reducción por tanto parece evidente que para alcanzar la máxima fuerza electromotriz el potencial más grande deberemos seleccionar el par con el potencial de reducción más negativo que se convertirá en el potencial de oxidación más positivo en este caso el zinc 2 más zinc potencial de reducción de menos 0.76 y debemos seleccionar por otro lado el par con el potencial de reducción más positivo en este caso plata más plata que tiene un potencial de reducción de más 0.80 así la pila construida con estos dos sistemas daría un potencial de 1.56 voltios que es el más alto de todos los que podemos conseguir con los sistemas propuestos por tanto la afirmación del apartado D es verdadera el problema 4 nos plantea el equilibrio de disociación del trióxido de azufre para dar dióxido de azufre y oxígeno nos dan unas ciertas condiciones iniciales y nos indica cuando se introducen 0.02 moles de SO3 en un recipiente de 1.5 litros y se mantiene a 900 K la presión total en el equilibrio es de 1.1 atm en el apartado D nos pide que calculemos la presión parcial de cada uno de los componentes de la muestra de la mezcla gaseosa y en el apartado B que calculemos los valores de K sub C y K sub P Iniciamos el problema planteando el equilibrio de disociación del SO3 para dar SO2 y oxígeno dado que se ha hecho el vacío inicialmente únicamente el recipiente contiene 0.02 moles de SO3 y no contiene ni SO2 ni oxígeno cuando se alcance el equilibrio se ha producido la descomposición parcial del SO3 para dar SO2 y O2 si esterequiométricamente se han producido x moles de O2 habrán producido 2x moles de SO2 y se habrán descompuesto un total de 2x moles de SO3 por lo tanto las concentraciones en el equilibrio serán de 0,02 menos la cantidad que se ha descompuesto 2x para el SO3 y se habrán formado un número de moles de 2x para el SO2 y x para oxígeno calculamos entonces el número de moles totales en el equilibrio que es la suma del número de moles de las tres especies gaseosas obteniendo un valor de 0,02 más x dado que conocemos la presión total en el interior esa presión venerada por el número de moles totales por el reporte partido por v donde nos permite calcular el valor de x despejando ya que conocemos la presión en el equilibrio que es 1,1 atm y obtenemos que el valor de x es igual a 0,0024 moles una vez que tengamos el valor de x podemos calcular el número de moles en el equilibrio de cada una de las especies el número de moles de SO3 en el equilibrio será 0,02 menos 2x 0,015 2 moles el número de moles de SO2 será 2x es decir 0,0048 y el número de moles de O2 es igual a x es igual a 0,0024 moles aplicando la ley general de gases podemos calcular las presiones parciales de cada una de estas sustancias los gases de la mezcla en equilibrio y alcanzando presiones parciales de 0,748 atm para el SO3 0,236 atm para el SO2 y 0,118 atm para el oxígeno el apartado B nos pide que calculemos los valores numéricos de la constante de equilibrio expresada en términos de presiones Kp y en términos de concentraciones Kc tomando como punto de partida los resultados del apartado anterior en el que hemos calculado el número de moles y las presiones parciales de cada uno de los gases en equilibrio expresamos Kc como la concentración de SO2 elevado a su coeficiente estequiométrico 2 por la concentración de O2 elevado a su coeficiente estequiométrico 1 partido por la concentración de SO3 elevado a su coeficiente estequiométrico 2 expresando esas concentraciones en el equilibrio como el número de moles en el equilibrio partido por el volumen total del recipiente que es 1,5 litros calculamos que el valor de Kc es de 1,596 por 10 elevado a menos 4 a esta temperatura realizando el mismo cálculo para el valor de Kp implica sustituir las concentraciones anteriores por las presiones parciales y nos permite expresar la coagulante Kp calcular su valor como 0,0117 a esta temperatura por último la cuestión 5 nos pide que nombremos una serie de compuestos químicos tanto orgánicos como inorgánicos el compuesto CH3 CHCH3 CH2 CH2 se nombraría como 3,1-buteno ya que no empezaríamos a nombrar la cadena a partir del doble enlace el compuesto CH3 CH2 CHO se trata de un aldeído con la cadena principal de 3 átomos de carbono por lo tanto sería el propanal CH2 CL2 sería el diclorometano compuesto CH3O CH2 CH3 se trata de un éter en particular el etil-metiléter compuesto CH2OH CHOH y CH2OH contiene 3 grupos OH sería el propano 1,2-3-triol en cuanto a los compuestos inorgánicos el NH4 CLO4 podría nombrarse como perclorato de amonio el AG2 SO4 como sulfato de plata CR2O3 sería el óxido de cromo 3 el NA H2 PO4 sería el dihidrógeno fosfato de sodio y por último el compuesto PH3 sería el trihidruro de fósforo conocido comúnmente como la fosfina y con esto terminamos la presentación de la corrección propuesta para la opción B del examen de química de las púlulas de acceso a la universidad realizado en julio de 2015 esperando que haya sido de ayuda para afianzar algunos de los conceptos que en el SET presentan de las púlulas que han sido como la cación de las púlulas los colegios y en el el